La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Maestro Tolentino, cuando yo estaba en cama en Descocu, me fue a visitar, se fue a sentar un buen rato conmigo, platicar. Nosotros vivimos esos momentos, esos momentos que nosotros tenemos dentro de cómo la lucha es ardua. Tenemos que echar legadas, porque hay mucha gente que lo necesita. Y sí, la verdad, se sufría mucho porque perdíamos mucho tiempo y nada que nos resolvía en el gobierno o a donde fuéramos. El maestro nos explicaba todo cómo era, o sea, que era una organización y pues teníamos que luchar por lo que fuera de aquí, del pueblo. Fue en 1989 cuando el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, secretario general del Movimiento Antorchista, es recibido en las comunidades de Santa Catarina del Monte, San Miguel Tleixpan y Santo Tomás Apipilhuasco, comunidades que presentaban un gran rezago económico y de servicios. Aunque unos años antes ya había visitado estas comunidades, es hasta ese momento cuando con un reducido grupo de personas, encabezó el primer y muy importante logro de la construcción de la lechería en Santa Catarina del Monte, con su respectiva dotación permanente de leche. Porque fuimos a una comisión para la gestión cuando no nos querían dar la lechería. Y pues ya se hizo la negociación y nos unimos allá en la plaza. Porque la primera comunidad fue en Santa Catarina y ya ahí gestionando una lechería nos hicieron la invitación como comunidad para que participáramos apoyando a ese poblado por parte de la organización. Pues apoya, es que sí requieren gente para que vayan a ver lo de la lechería y lo demás. A ese primer logro se sucedieron más historias de éxito, la lechería de San Miguel Claixpan y el comienzo de gestiones de obras y servicios, a pesar de la fuerte oposición de las autoridades municipales y estatales que pretendían frenar el avance del antorchismo. Dentro de lleno y no tengo miedo, para nada. Ya lo que venga, lo que quieran, ya si me quieren matar, mátenme, pero ya. Así yo les decía, porque me daba coraje. Ya cuando íbamos más o menos como a mitad de las gestiones ya empezaron más duros los problemas porque las autoridades nos negaban los servicios por ejemplo del agua, de la iglesia, de la delegación. Mucha gente nos malmiró, habló mal de nosotros, nos odiaron, nos decían de cosas, no nos querían. En cambio ahora todos ya están allí. Hasta los contrarios, los que nos maldecían, hasta los contrarios ahora ya son del comité. Las condiciones de vida de esos pioneros en la lucha social comenzaron a cambiar y su ejemplo se propagó hacia otras comunidades, hasta que en 1992 se forma la Colonia Leyes de Reforma, la primera colonia antorchista en el municipio, con la que 800 familias carentes de vivienda se vieron beneficiadas. Con enorme esfuerzo, los vecinos de Leyes de Reforma se fueron imponiendo, logrando los servicios básicos a base de gestiones en las diferentes instancias de gobierno y poniendo su granito de arena con faenas, lo que permitió que en unos cuantos años se perfilara como una colonia modelo de progreso. Viví ahí en Estapalapa y viví casi mi niñez durante hasta los 20 años y esos 20 años que estuve no tuvimos drenaje, no tuvimos banquetas, no teníamos casa, o sea rentábamos, no había ningún servicio y cuando llego aquí a Leyes de Reforma y empezamos a trabajar, casi en un año tuvimos electrificación, tuvimos escuelas, tuvimos notificación, o sea tuvimos varios beneficios, ¿no? Teníamos, siempre rentando, siempre nos daban a cuidar casas y así y que ya nos corrían de aquí, nos corrían de acá y bueno, entonces pues ya conocimos a Antorcha y ya este... Actualmente el antorchismo del seccional Texcoco tiene presencia en 58 comunidades, extendiéndose a los municipios de Catepec, Atenco, Tepetlauxtoc, Tecámac y Tezoyuca. Se han formado seis colonias netamente antorchistas, todas y cada una muy importantes por la labor tesonera de sus habitantes. Y ya una vez entrando en la organización, sabiendo que es la organización, se le va queriendo, se le va queriendo porque, porque, pues es algo que, por ejemplo, nosotros estamos más que agradecidos. Los logros obtenidos a lo largo de estos 21 años son innumerables. Los apoyos otorgados van desde la ayuda legal hasta la construcción de lecherías, pavimentaciones, electrificaciones, sistemas de agua potable, drenajes, escuelas de distintos niveles, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, además de espacios deportivos y recreativos, con un impulso importante en las actividades deportivas y culturales. Por supuesto que la tarea no ha sido nada fácil. En el camino nos hemos encontrado con gobernantes, incluso de pseudoizquierda, que anteponiendo sus intereses personales a los del pueblo pobre, han negado los apoyos sociales e incluso han lanzado, sin ningún pudor, campañas de desprestigio en contra de nuestra organización, que a pesar de todo eso continúa creciendo y llevando beneficios a la población que ha confiado en ella. Ya sea por nuestra playera que dice antorcha o por nuestras banderas, sí, sí nos agreden, sí nos agreden, pero nosotros no hacemos caso de lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que nosotros antorchistas no somos agresivos, no somos violentos. En este último año, con tu apoyo, pero sobre todo gracias a la lucha organizada y la gestión social del antorchismo, logramos la conclusión del Complejo Educativo Reyes Coat en la colonia Víctor Puebla, con preescolar, primaria y secundaria. Tuvo una inversión de 28 millones de pesos y beneficia a más de 3.500 familias de la zona. Se imparten además talleres deportivos, culturales, carpintería, corte y confección. Se construyó el Auditorio Rafael Ramírez en la Escuela Preparatoria Oficial 142 Lázaro Cárdenas en Exquipayac. En este lugar se realizan conferencias, actos culturales, ponencias, entre otras actividades. Además se construyó la cafetería y cuatro aulas. Se invirtieron casi 3 millones de pesos en beneficio de más de 400 estudiantes. Se lograron 4.265 acciones de apoyo a la vivienda para igual número de familias y constan de 4.000 tinacos para agua potable, 200 paquetes de lámina y 65 pies de casa distribuidos en diferentes comunidades para familias de escasos recursos económicos. Se concluyó la construcción del Teatro al Aire Libre Vitálico Silva López, una lechería e introducción del sistema de agua potable en beneficio de los habitantes de las colonias Leyes de Reforma y Ampliación Leyes de Reforma. Con el apoyo del diputado federal Brasil Acosta Peña, se han realizado diversas obras de pavimentación y otras están en proceso, como son el circuito a Culhuacán en Lomas del Cristo, Camino a Minas en Cuantlinchan, calle Tlayeca en San Bernardino, en la colonia Wenceslao Victoria la calle Clara Córdoba, Víctor Hugo en la colonia Víctor Puebla y una más en Cuautlalpan. En total se han gestionado 30 millones de pesos ante la federación. Además se autorizó la construcción de un puente peatonal frente al centro comercial Puerta Texcoco y sistema de drenaje para la comunidad de Santa Catarina. Se gestionaron además 5 millones para el grupo de danza Humberto Vidal y 7 millones para la banda de música de Santa Catarina. Además se impulsa la participación de los jóvenes en el arte teatral, quienes tuvieron una destacada participación en el Encuentro Nacional de Teatro celebrado en San Luis Potosí con la obra Retablo Jovial. Después de diversas movilizaciones y más de 30 días de plantón en Ecatepec, firmamos con el presidente municipal una minuta para obras y servicios cercana a los 300 millones de pesos. Ya se concluyeron las techumbres para el Jardín de Niños a Millali y Primaria Tlacaélel, beneficiando a más de mil alumnos, la lechería en la colonia La Laguna, entrega de despensas y construcción de nueve aulas provisionales y módulo sanitario para la preparatoria Víctor Puebla. Además están pendientes pavimentaciones, redes de drenaje y un cárcamo en la laguna. Sin duda, son logros importantes que no hubieran sido posibles sin tu apoyo en estos momentos difíciles que atraviesa el antorchismo mexiquense. Todos sabemos de la campaña difamatoria y represiva que ha emprendido el gobierno estatal y sus incondicionales en contra de nuestra organización. Campaña que afecta a cientos de miles de mexiquenses y que se agrava con el bloqueo administrativo a los municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca. En este acto conmemorativo por nuestro 21 aniversario, no podemos dejar de recordar el injusto secuestro de don Manuel Serrano Vallejo, padre de nuestra compañera de lucha Marisela Serrano Hernández, quien ha dedicado su vida por lograr una sociedad más equitativa. Desde este foro, reiteramos nuestro apoyo incondicional a su apreciable familia y elevamos nuestro grito de protesta en contra de todas esas acciones inhumanas. Hoy más que nunca, el orgullo antorchista debe de estar presente en todos y cada uno de nosotros. Es algo que encontré que no miente, que no espera que uno esté ahí. O sea, uno tiene que luchar, tiene que ver y ahorita ya, al menos yo estoy convencida de antorcha. Me ha llenado mucho de confianza, me ha llenado mucho de orgullo en lo que hago. Y es estar en una organización, que me vean parte de ella, que cuando me pregunto, pues eres antorchista, si soy antorchista, o sea, no tengo por qué negarlo, porque como persona me ha hecho crecer mucho. Abran los ojos, vean que alguna cosa, no se dejen, no se dejen, porque viendo que ya me amenazaron y que pues ya no puedo hablar, me digo, no. Cada vez son más personas, grupos y expresiones políticas que nos apoyan y se han dado cuenta que los logros de antorcha son en beneficio de todos sin distinción. Todavía tenemos más que participar. Yo me he comprometido con antorcha, que en lo que pueda, porque ahorita le digo, ya, así no doy el kilo, pero en lo que pueda, voy a seguir. Voy a seguir porque todavía falta el pavimento, todavía faltan muchas cosas. Somos gente trabajadora, aunque nos juzguen y todos somos gente muy trabajadora. Compañero, la lucha es ardua, pero ten la seguridad de que estamos en el camino correcto por lograr una sociedad más justa y equitativa para todos.